Este es un pequeño galpón de cuyes, en los que aquí trabajamos en la crianza y crecimiento de los cuyes. Bueno, de forma empírica desde algunos años, pero ya de forma poco más, con poco más de conocimiento, desde el 2007 nosotros participamos en una organización en la que nos organizamos, recibimos unas capacitaciones, de igual forma el municipio de Girón en ese entonces nos apoyó con el pie de cría que traímos de allá de Ibarra, y de ahí ya hemos metido más ñeque en este trabajo, en este proyecto. Bueno, la organización también se disolvió hace algunos años, algunos compañeros creo que tienen, otros ya no tienen, bueno, o sea, no, no, no podría decir cuántos están, cuántos ya no están, no, ya no, ya eso quedó hace unos 4 o 5 años antes que nos capacitaban y todo ese tipo de cosas, pero ya no, ahorita no, no puedo decir, no puedo hablar mal de las organizaciones gubernamentales, no puedo hablar mal de nadie, simplemente ya no nos apoyan ni con capacitación ni en ningún sentido. Sí, desde el 2007 tenemos hasta la fecha los cuyes, pero obviamente siempre oxigenando la sangre de los animales para que no se refinen, gracias a Dios también hemos recibido algunas capacitaciones en la que nos han indicado, en la que tenemos que cada, o sea, yo más bien cada año cambio de reproductores machos para poder oxigenar la sangre para que no se refinen. Bueno, se calcula de unos 280 a unos 300 animales que tenemos, o sea, por todo, pequeñitos, reproductoras y todo. Siempre es un trabajo, una obligación o un compromiso de estar siempre permanente con la alimentación, con la hierba, con el complemento, lo que es la harina de maíz y así, igual esto no, sábados, domingos, también hay que buscar la forma de coger la hierba para no dejarles sin la alimentación. Como todo ser vivo necesita de agua, también tiene sed. Obviamente nosotros aquí para cada poza de los cuyes son de 10 a 12 animalitos, entonces nosotros les ponemos los bebederos de galón de agua y hacen durar, depende del calor, depende de la sed que ellos tienen, más o menos 3 días, 4 días máximo. Tengo un pedacito de hierbas aquí, también allá en el otro lado, en el terreno de lavanda, tengo un poquito de hierba. Sin embargo, algunos amigos también de repente me regalan, otros me arriendan así más hierba. Sí, sí, requiere de buena cantidad de hierba, tragan bastante los animales. Bueno, como complemento yo les doy lo que es el cunimento de la casa de avimentos. Mezclo yo con harina de maíz, con trigo, eso les doy. También siempre hay que darles sales minerales, hay que darles, póngase lo que es antiparasitarios. Normalmente a las 3 semanas de nacidos hay que sexales y también hay que desparasitales. Entonces, yo cada año también les inyecto el producto este para la yersenia, bueno, para algunos otros animales que tienen los cuis, que según los estudios que nos capacitaron, entonces nos ayudaron qué producto es lo que necesitamos acá en la zona y eso yo cada año les inyecto los cuis. Bueno, aquí sí crecen medio rápido, oiga, a los dos meses y medio, tres meses ya está el cuis ya de salida, prácticamente como dicen ya cuis de azar, que es el lapso de dos libras y medio, tres libras de peso, en el lapso de más o menos, ya digo, de dos meses y medio a tres meses. Pero nosotros no hemos llevado en cuenta mucho cuánto es la inversión y cuánto es la ganancia, simplemente nosotros lo hacemos como uno más de los trabajos que realizamos, o sea, nosotros realizamos como agricultores, hacemos muchas cosas, y ya digo, este es uno más de los entretenimientos que lo realizamos. Pero no, es bueno, es bonito, porque de repente es de la nada, algún cliente viene y lleva 15, lleva 20 cuis, entonces ya se está con unos 150, 200 dólares, por lo menos para cubrir de la alimentación de lo que se invierte en ellos mismos. Oiga, la clientela tengo yo del Cantón Girón, del Cantón San Fernando, acá de Santa Isabel, Las Pampas, La Unión, o sea, la gente ya me conoce el producto de animales que producimos, oiga, y nos busca, viene por acá o nos llama. Hay veces que la gente también nos pide unos cinco, seis animales así ya faenados, algunos quieren solo faenados, otros quieren también que les pongan ya los ajos, la sal. Sí, también hay veces que pónganse para, más antes cuando se funcionaba las galleras, pedían para no ver que ahí homenajean como plato típico, también nos saben pedir y también le hemos apoyado con eso. Más antes, nuestros antepasados, el rato de matar a los cuyes, les mataban aplastando la cabeza, ahora es diferente la forma de sacrificarle a los animales, ahora es cortándole el pescuezo, cortándole la yogular. Comento esto porque, una, que nosotros nos capacitamos, y dos, el mercado o las personas que nos compran el cuy faenado, no se exigen de esa manera. Bueno, normalmente yo cuyes ya de azar vendo a 10 dólares, también cuyes pequeñitos de más o menos 21, 25 días, a 6 dólares para, para, para los machos, para crías. De ahí hembras casi no, no, no vendo yo, porque yo, o sea, pónganse normalmente de tres partos a las cuyes, yo ya les descarto y ya no les hago que paran más, tres partos suficiente. Entonces, yo me mantengo casi con madres jóvenes para que no se, para que no se, no se hagan pequeños, o sea, no se, no se refieren los animales. Bueno, los números de teléfono mío es el 3013 560, o a su vez al 0969 378 367, o preguntar por Armando Torres aquí en la comunidad de Aroyuma, que todas las personas me conocen.